y bienvenido a las noticias. Hoy tenemos noticias muy importantes. Sí, hay una palabra que muchas personas están diciendo. Y esta palabra es Maya. Pero muchas personas no sé lo que significa Maya. Sí, pero Horacio tiene más con el creador de la palabra. ¿Qué es Maya? Maya es el nombre de la lengua que hablamos. Pero, ¿cómo es una persona? Creo que porque compartimos el mismo idioma, debemos ser un imperio unido. Y creo que estés loco. Regresemos a esa idea. Me parece un poco improbable. Sí, sí, tengo que acordar contigo. Pero ahora, nuestro productor está diciéndonos algo. Tenemos algunas noticias verdaderas. Última hora. Los males han creado una cosa que se llama un calendario. ¿Qué entiendes más sobre el calendario? Esta es una cosa revolucionaria. Tengo el creador del calendario aquí. Hola. He creado una cosa y es muy buena y precisa. Un calendario, zona peligrosa. Un calendario es una cosa que mide el tiempo. Lo mide el tiempo. Mide el tiempo en días, o el tiempo que toma el sol para girar alrededor del mundo. Creo que una invención muy interesante volvemos contigo. ¡Qué interesante! Una manera para medir el tiempo. ¡Fantástica! Pero si el calendario termina, ¿terminé el mundo también? Y ahora vamos a Dan para los deportes. ¿Dan? Pero hubo un partido de Pete's brutal entre los crocodiles y los piranhas. Roberta tiene más. Ahora tenemos dos jugadores del equipo de los crocodiles para explicar lo que es Pete's. Pete's es un juego jugado con una pelota de calcio que tratamos de poner a través de un alo. Pero, ¿qué son algunas reglas de Pete's? Pues, solo puedes tocar la pelota con sus caderas, codos o rodillas. Sí, y si un equipo pierden, es posible que seas matando. ¡Gracias! Y enhorabuena sobre su victoria. Aquí son algunos highlights del partido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡OLFICO! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!